El Fiscal General del Estado, Fernando Valenzuela Pernas, anunció la desarticulación de una banda que se dedicaba presuntamente al delito de secuestro en el Estado, derivado de la detención exitosa de dos integrantes de la agrupación. A los presuntos integrantes se les vincula por lo menos con siete casos de secuestro realizados en Tabasco y Chiapas, por lo que en la rueda realizada en compañía de José Antonio Vega Michaca, jefe de la División de Investigación de la Policía Federal, Valenzuela Pernas, precisó que las detenciones se lograron derivado de operaciones de inteligencia. Son seis masculinos, como se puede apreciar, de nombres Josué, Martín, Sergio, Sergio, Williams y Matías, a quienes se presumen inocentes. Y el propósito de esta rueda de prensa es exhortar a la ciudadanía que haya sido víctima de ellos que se acerquen y presenten su denuncia correspondiente. La siguiente lámina son las seis mujeres, que corresponden al nombre de Eddie, Andrea, Patricia, María, Irma, Guadalupe y Araceli N. Los trabajos de inteligencia permiten establecer que los ahora detenidos forman parte de una banda presuntamente dedicada a actividades criminales, prácticamente el secuestro, que operaba en los estados de Tabasco y Chiapas, secuestro y robo a casa habitación y a comercio. Explicó que el pasado viernes 6 de julio se tuvo el conocimiento del secuestro de una persona en el municipio de Centro, en donde de forma inmediata emprendieron investigaciones la Fiscalía y Policía Federal para generar líneas de investigación y rescatar a la víctima. Derivado de eso, un día después, elementos de ambas corporaciones lograron el rescate de la persona y con esas acciones se logró la detención de 12 personas, seis hombres y seis mujeres. Con imágenes de Raúl Espinosa, Marisol Mateos, Noticias TVT.